Mi novia está llamando, mi novia está llamando y como le explico DJ Emerson Que se están aprovechando, se están aprovechando porque ando borrachito System Music Producciones Se pega, 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 pega Se pegó Pega, 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 pega Ella es una abusadora Que de mí se aprovechó Le dije que tenía novia Pero no le importó No le importó Ella es una abusadora Me di seguro, no fui yo Le dije que tenía novia Pero no le importó Mi novia está llamando, mi novia está llamando y como le explico Que se están aprovechando, se están aprovechando porque ando borrachito System Music Producciones Se pega, 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 pega Se pegó Pega, 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 pega No fui yo Oye mami, el que sabe mi se me puso bien caliente No me soltaba y parecía una demente Yo te acabo y quiero la la pedi que me suelte Sabes como soy yo Se me aborre el coco Cada vez que tomo si me pongo por perreo Sabes que no me comporto Sabes que te quiero pero no tengo acomodo Si ando con mi compo sabes que yo no respondo Mi novia está llamando, mi novia está llamando y como le explico Que se están aprovechando, se están aprovechando porque ando borrachito Y si ella era como la chica se pega, 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 Ay Dios, mi novia está llamando, mi novia está llamando ¿Y cómo le explico? Que se están aprovechando, se están aprovechando Porque ando borrachito Y si ella viera como la chica se pega, 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 pega Se pegó Pega, 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 pega No fui yo Solo era una copa Y ya llevo como diez Tengo alcohol en mi cabeza Y no pienso como él Ay Dios, mi novia está llamando, mi novia está llamando ¿Y cómo le explico? Que se están aprovechando, se están aprovechando Porque ando borrachito Y si ella viera como la chica se pega, 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 pega Se pegó Pega, 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 pega DJ Emerson, el mago melódico en el poder de las mezclas Distribuidora, y cola de Panchimalco Él es bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Él es bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dicen que te quiero Quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena impresión Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Ella es bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Ella es bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Si te quiero, te quiero mi amor Te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena impresión Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena impresión Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena impresión ¡Suscríbete! 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 D.J. Emerson en el poder de las mezclas Como pedirle al cielo que no hablaré más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Eres el beso en las mañanas despertándome Susurrando al oído está listo el café Un gran amor, tuya mujer Eres el agua que has logrado despertarme y ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Como pedirle al cielo que no hablaré más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y orarte a amar Y jugando a perderte y no dejarte más Eres el beso en las mañanas despertándome Susurrando al oído está listo el café Un gran amor, tuya mujer Eres el agua que has logrado despertarme y ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué La que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor, tuya mujer Como pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y orarte a amar Y jugando a perderte y no dejarte más Distribuidora, picola de Pancho y Malco Un gran amor, tuya mujer Eres el agua que has logrado despertarme y ser Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Un gran amor, tuya mujer Hechizo de luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Y ahora es que Con Edgar Joel Y Alejo Morena Puerto Rico y Colombia Un gran amor, tuya mujer Hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Un gran amor, tuya mujer Hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas Despertándome Pero tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Compartiendo el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar Has logrado enamorarme Por primera vez DJ Everson el mago melódico En el poder de las mezclas Cosas que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Los dos Pero pusieron la canción Eh, 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 eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos empezamos bien borrachos Los dos Mejor que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez Que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí toda la balada en inglés Despide y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye Bebé, ey Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tristeo bala loca disparo Como olvidar la bella que era en el carro Que aquí yo solo pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos empezamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Te cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos empezamos bien borrachos Los dos Ey, ey Y hace tiempo que no venías a mi cabeza Pero ya va a ponerle cerveza Y me acordaste como tú me besas De todos los cuerpos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai no llegó a coger Tú brincando mojadita, sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó pues me fui Ey, yo mismo me río de mí ¿Por qué? Pensaba que te había olvidado Ey Pero pusieron la canción Ey, ey Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Distribuidora Ficola de Panchimalco Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Ey, pero te soñé despierto Ey, hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento el corazón desierto DJ Emerson En el poder de las mezclas Y yo pensaba que tu ni las leches Sin sentimiento el corazón desierto Ficila de Panch Trip ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!